Música Jazzología cumple 40 años difundiendo el jazz en vivo y en todos sus estilos en el Cultural San Martín y desde el año 2008 en el Canal de la Ciudad Música Una cita infaltable en jazzología el vigésimo primer festival internacional de jazz Django Argentina 2023 siempre con la actuación y dirección del notable guitarrista Ricardo Pelican participan del encuentro destacados cultores del Gypsy Swing argentinos e internacionales que tienen su cita anual tan esperada Música Música Madame me diz que a raça não melhora que a vida piora por causa do samba Madame me diz que o samba tem pecado que o samba coitado devia acabar Madame me diz que o samba tem cachaça mistura de raça mistura de cor Madame me diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém chame Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com Madame Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com Madame No carnaval que vem também concorro Meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro democrata Brasileiro na batata É que tem valor, que tem valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com Madame Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame Pra que discutir com Madame A meleio A meleio A meleio A meleio No carnaval también concorro, mi blog de morro va a cantar ópera Y en avenida entre mil apertos, ustedes van a ver gente cantando concerto Madame, tengo un parafuso a menos, solo habla veneno, mi Dios, que horror O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata, é que tem valor Vamos acabar com o samba, madame, não gosto que ninguém samba Vivir dizendo que samba é vexame, pra que discutir com a madame Vamos acabar com o samba, madame, não gosto que ninguém samba Vivir dizendo que samba é vexame, pra que discutir com a madame Vivir dizendo que samba é vexame, pra que discutir com a madame Vigésimo primer festival Django Argentina Hace 21 años estábamos en la sala AB del Centro Cultural San Martín O sea, aquí mismo, en el ciclo de geosología Carlos Sincillo nos abrió sus puertas para hacer el primer festival Y fue, bueno, un impulso increíble el que nos dio Porque empezamos con el pie derecho, empezamos en una sala hermosa Con 1500 personas, con un montón de artistas arriba del escenario O sea que fue un principio increíble Y para la idea que teníamos de proyectarnos con el festival De que sea anual justamente Bueno, haber empezado de esa manera fue fantástico Y aquí estamos, hoy estamos en varios lugares O sea, el festival fue creciendo, fue necesitando más sedes, más escenarios Para seguir albergando músicos, no solamente argentinos Sino de toda Latinoamérica Y hoy son 22 o 23 los conciertos que se hacen durante todo el mes Organizados por el festival Y son un poquito más de 80 músicos los que participan Música All of me, why not take all of me Oh, can't you see I'm no good without you Take my lips, I want to lose them Take my arms, I never use them Your goodbye, love me with eyes that cry How can I go on, dear without you You took the part, that one was my heart So baby, take all of me Música 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 ¡Gracias! 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 La organización de este festival lleva un tiempo, un tiempo, que generalmente no supera los 12 meses. Es decir, que ya este año estamos pensando con algunos músicos, con algunos lugares, lo que vamos a hacer el año que viene. O sea, que se empieza desde un año antes. Concretamente son seis meses de trabajo. Seis meses. O sea, hay una manera de trabajar que es muy personal, es muy mía, que yo primero concreto los lugares. Yo ya sé que voy a estar en este lugar, en este otro, en la municipalidad, en un teatro, en un boliche. Una vez que tengo los lugares, empiezo a trabajar con los músicos invitados de otros países. Entonces, bueno, cuando logramos conseguir organizarnos por el tema de los pasajes y las estadías acá, y las comidas, y los transportes, cuando organizamos eso con los músicos de afuera, recién en tercer lugar empiezo con los músicos de acá, que estamos más dispuestos a posibles cambios y a acomodarnos en los días, los lugares que nos toquen. O sea que, bueno, es más o menos lo que se hace en ese término de seis meses previos. Se hace, por supuesto, se planifica una publicidad, se planifica un diseño de arte, digamos, para el año, etcétera, etcétera. Es decir, que todo eso lleva seis meses de trabajo. Es decir, que todo eso lleva seis meses de trabajo. Es decir, que todo eso lleva seis meses de trabajo. Es decir, que todo eso lleva seis meses de trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.